¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Hos arriba! ¡En tu corazón! ¿Qué me crees o que? ¡Haborsito! ¡Because el niño te soñamos! ¡Haborsito! ¡Eh perder de tus sueños! ¡Cantamos chicas! ¡Y el más he Zeitraga en tus sueños! Amorcito, ya está en camino. Amorcito, no es por mi marido. Ya! 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 Buenas tardes, pobrecita Jocana! Así! Tiene mejorando, digo! Parabajando bronzones, con cariño! Ahí! Dónde está la cerveza? 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 En tu corazón! Recibe! Parecimo cariño! Amor! Toma! Recibe! Toma! Recibe! Toma! Recibe! Toma! Recibe! Toma! Recibe! Tereza! Amorcito, esa es la cariño! Amorcito, esa es la cariño! Es un amor Y amorcito, ese es la cariño! Ahora jugamos. 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 Ahora jugamos.